Es muy sencillo el uso de la página, la misma página los va llevando. Ya está funcionando hoy, por ejemplo. Ya está funcionando, ya está funcionando. Se entra el link del Ministerio de Seguridad a través de la página de gobierno y ahí va a estar bien claro el vecino avisa. Y ahí está claramente explicitado que los datos del denunciante son opcionales. Es decir, en principio no es necesario que pongan sus datos, porque esto obviamente le quitaría el anonimato a la denuncia, pero si por alguna razón el vecino quiere ser contactado, quiere aportar más información, está la opción de aportar sus datos personales. En mayo del 2018 pusimos en funcionamiento la herramienta. A hoy, ya un año y medio, vamos recibiendo casi 400 denuncias, de las cuales poquito más del 50%, es decir, la mayoría, están vinculados a temas de venta de estupefacientes. Hoy el titular de la Agencia de Delitos Complejos, el comandante Luis Martín, aportó algunos datos de que en lo que iba del año, más o menos unas 55 bocas de expendio habían sido cerradas en base a información obtenida del buzón. En algunos casos que permitió iniciar investigaciones y en otros que sirve para sumar datos o elementos de prueba a investigaciones ya iniciadas.